Hola queridos amigos de Somos el Espectador, yo soy Valentina Magaño. Valentina, qué gusto estar contigo y más ahora en esta nueva producción en Art House, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy contenta, muy nerviosa, es mi primera producción, junto con Carlos Horacio Carnales que escribió esta obra y estoy enamorada. Desde que la viste, ¿cómo la sentiste? Un libreto profundo al que se toca. Pues mira, la verdad es que a mí Carlos me dijo, oye, tenemos un, bueno, tengo un espacio en Art House, quiero montar una obra de teatro y yo le dije, pues va, ¿cuándo empezamos? Y así comenzó todo, porque yo confío muchísimo en todos sus proyectos, él escribe ideas súper locas y yo creo que lo más maravilloso, la gente más maravillosa somos los locos, ¿no? Entonces pues hay que motivarnos y hay que echarnos la mano, apoyarnos y hacer equipo. No vamos a contar la historia porque queremos que la vengan a ver. Está buenísima. Pero no es una obra que se adelanta, ¿podrá ser posible que la gente haga cualquier cosa por un rating? Ay, pues yo creo que sí. Bueno, Ruleta es un reality show en donde cinco personajes desconocidos despiertan en un set donde tenemos a un maravilloso conductor y tienen una razón para vivir y una para morir. Es un ejercicio actoral bastante fuerte, ¿por qué? Porque el público decide quién vive, quién muere y entonces todos los actores tienen ese ejercicio de que tenemos que estar preparados para todo, ¿no? A mí me toca también alternar, pero bueno, ahora en la parte de producción, pues aquí, allá nos está patrocinando Mezcal Michingón, que también le agradezco mucho a José Luis Gutiérrez, que nos está haciendo este, pues este gran favor, ¿no? Que confió también en el proyecto, es un gran cineasta. A José Luis, a mi novio, perdón, a Cox, le agradezco también muchísimo porque nos hizo el teaser, las fotos, o sea, todo. Ha sido un proyecto bien bonito. La gente se está matando en la televisión por el rating y no me refiero físicamente, sino a atropellar sus ideas, atropellar sus proyectos, atropellar su prestigio, incluso periodístico, por un fin de rating o porque quieren sobresalir o porque los ordenan a no hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo ves esa situación? ¡Ay, qué bonito! Ahora, pues es que ahora se preocupan por cuántos seguidores tienes en lugar de tu talento. Entonces, ay, no sé, no sé qué decirte. Pues la gente hace YouTube y todo eso. Y digo, está padrísimo que muestran sus historias, pero pues hay mucho talento, hay ideas padrísimas. Así, el restito.